Y esto va para todas las chicas baileras ¡No es así! ¡Ándale mi muchacho! Ya la vida comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La buena Salomé Y el ritmo de esa cumbia La buena está bailando El que sabroso baila Todo lo está mirando Su padre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa buena le sube a sabrosura ¡Qué buenota, primo! ¡Pompánez Juan! ¿Cómo la ves? ¿Cómo se mueve a sabroso? La buena Salomé Compánez Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo esa maña y esa buena? Para mover los pies Compánez Juan ¿Cómo la ves? Mueve la cintura Con dos manos al derecho y al revés Compánez Juan ¿Cómo la ves? Fíjate compadre Las caderas de la buena Salomé Compánez Juan ¿Cómo la ves? Baila Baila Ya la cintura de la buena Salomé Ya la cintura comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La buena Salomé Y el ritmo de esa cumbia La buena está bailando El que sabroso baila Todo lo está mirando Compánez mira como ella mueve la cintura Las caderas de la buena Salomé Compánez Juan ¿Cómo la ves? Y el del sabor ¡Upa! ¡Mégalo! ¡Mégalo! ¡Y el saludo va para toda la gente linda! ¡Allá por Papatla! ¡Mégalo! ¡Mégalo! Y porque somos los consentidos ¡Mégalo! 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 Gracias por ver el video.